Presos entre más de un centenar de enfurecidos mototaxistas, así quedaron el chofer y la cobradora de esta cúster de la empresa Orión, quienes se salvaron de ser linchados gracias a la intervención de la policía. El origen de la discordia gira en torno a los paraderos de Ceres y Tagore en Ate. No nos deja trabajar a propósito en nuestro paraderos donde esperamos para pasajeros, ahí se ponen ellos y a ellos, como son carros grandes. Denuncian que desde hace tres meses, las actividades del Grupo Orión en este sector afectan seriamente la economía de estos transportistas. Consideran a la empresa como una competencia desleal, ya que cobra 50 céntimos por la misma ruta por la que ellos cobran 80. Por este motivo, los pasajeros ya no estarían tomando sus servicios. Iracundos por un reclamo que consideran justo, estos pobladores lanzaron piedras contra el vehículo e incluso intentaron desinflarles la llanta. Esta empresa de noche a la mañana llega, de lo cual comienzan a malograr el trabajo. Sin embargo, algunos vecinos sí están de acuerdo con que esta empresa labore en estos paraderos. Por el contrario, sostienen que la proliferación de mototaxis favorece la delincuencia. Es que en este lugar no tenemos movilidad, pero toda la vida solamente motos nada más vienen. Y motos vienen rateros a veces, no es así la cosa. Queremos movilidad. Los mototaxistas exigen que las unidades de Orión se retiren porque invaden una zona que aseguran no es para buses. ¡Muyamos más trajetes! ¡Muyamos más trajetes! ¡Muyamos más trajetes! Solo la llegada de los efectivos permitió que la Custer sea liberada. Un conflicto que las autoridades deben resolver lo más pronto posible para evitar que pueda producirse una desgracia.